Ya va siendo hora de que trabajemos juntos. La última encuesta nacional de seguridad urbana del Inegi reportaban que 7 de cada 10 personas mayores de 18 años se sentían inseguros al vivir en una ciudad. Si a esto le agregamos los últimos acontecimientos ocurridos en algunas entidades del país, ya sabrán por dónde anda la desconfianza de los mexicanos hoy en día. Más allá de cifras, aquí lo importante es qué tan tranquilo se siente usted al salir a la calle. Y mientras las autoridades solucionan, como ciudadanos nos conviene empezar a protegernos y a unirnos, porque parece que aquí los únicos organizados son los criminales. Con inteligencia y unión, la sociedad tendrá un mayor impacto para minimizar los riesgos. Armarnos, no lo creo. Portar un arma de fuego requiere de experiencia y pericia, así que mejor nos hacemos más inteligentes que los delincuentes. Primero, cuidemos a nuestros niños. Cuando empiecen a hablar, enséñales su nombre completo, el de sus papás, y con el tiempo, dirección y teléfono. Instruyalos para permanecer en un solo lugar en caso de que se extravíen, así sabrán dónde empezar a buscarlos si los pierden de vista. Tómales fotografías periódicamente y a tus parejas si eres padre o madre solteros. Y alertalos a desconfiar de los extraños, a pesar de que luzcan como personas amables. Para los grandes, nunca lleves fotos familiares, IFE o todas tus tarjetas de crédito en la cartera, a menos que realices un trámite. Basta con que tengas una sola tarjeta para emergencias y dinero suficiente para tus gastos del día. Por favor, no contestes el celular mientras camines por las calles. Si lo haces, ubica un lugar seguro donde puedas observar a tu alrededor y a quien pasa a tu lado. Si estás ante un hombre armado, expertos en seguridad como el capitán Víctor Aguirre, recomiendan levantar las manos, mirar hacia abajo y si es posible intentar tranquilizar al asaltante diciéndole que vas a cooperar. Mujeres, por favor, nunca vayan con las manos ocupadas. Entre el bolso, las compras y el celular se convierten en una presa fácil de los delincuentes. Entonces, estén siempre alertas de lo que pasa a su alrededor, caminen por lugares despejados y aléjense de la pared. De preferencia, no atiendan extraños en la calle ni para dar la hora. Y si van a entrar a su auto, observen a los coches a su alrededor y utilicen el control cuando ya estén cerca del vehículo. Jamás lo apunten directamente. Finalmente, vienen los aguinaldos, así que cambien las rutas de camino a casa y al trabajo. No vayan solos a cajeros, menos los fines de semana o los viernes. Utilicen taxis de sitio o en línea y jamás bajen la guardia mientras manejan por ir con el celular. En el coche, seguros abajo, ventanillas arriba. Y sobre todo, usemos el sentido común. Y, por supuesto, unirnos, Paco. Creo que aquí somos más los ojos y los oídos y ya debemos de estar pendientes de qué es lo que está pasando y qué está fuera de lugar. Fíjate, aunque parezca muy romántico, pero nos hace falta mucho amor en este país. Amor hacia el otro, amor hacia el que está enfrente, amor hacia el vecino. Y, de verdad, si estamos viendo que alguien está en problemas, la denuncia es lo más importante. Ya saben que en pocos meses ya vamos a tener el 911 en toda la República. Mientras tanto, en el Distrito Federal es el 066. Hay que estar pendientes. Si estamos viendo que alguien está en problemas, la solidaridad es lo que puede salvar la vida de una persona, lo que puede salvar su patrimonio. Y, además, por supuesto, podemos salvarle un gran susto y podemos sacar a un infeliz maldito de estos de las calles. Algo que ha sacado de positivo el que se hayan organizado las colonias justamente es eso, que ya hay ojos, oídos, ya saben quién es el que normalmente transita por la colonia. Es más, hay algunos lugares en donde si la persona no es muy conocida, se acerca, le pregunta qué están haciendo. Si les dice, ¿sabe qué? Voy a visitar a un amigo. Lo acompañan hasta la casa y si empiezan a notar conductas extrañas, prácticamente ahí empiezan a tratar de amedrentarlo para espantar a ese tipo de personas, porque la gente ya está harta. Sí, sin duda. Muchísimas gracias, Quique. A ti, Paco. Nosotros hacemos una pausa. Quédese con nosotros. Esto es Imagenotic.